Ahora Cristina, ¿cómo te puede contar de retro? ¡Ay, estoy muy emocionada! ¡Muy contenta! ¡Te amo! ¡Ay, yo también te quiero mucho! Esta bendición... Recordar, recordar. Oye, no, 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 impresionante, impresionante, o sea, recordar todo lo que hemos brindado a Colombia, a ese público maravilloso que fue un amante de la televisión colombiana, de nuestros inicios, la verdad, muy, muy contenta, muy feliz, y bueno, nada, decirles todo lo que falta, porque venimos a Colombia a enamorar. Claro, y venimos a especial, de pronto te comprometo para que más adelante vuelvas a hablar solo de las villanas de México. ¡Ay, sí, por favor! Y esa es una parte muy emocionante. Y la faceta de la potra de la banda que le... ¡Me equivoqué contigo! ¡Me equivoqué contigo! ¡Me equivoqué contigo! ¡Ay, un saludo para todos los seguidores de Carlos Ochoa y sus novelas! No, nada, un saludo, muchas bendiciones para todos, muy feliz de estar aquí en Medellín, aquí en Colombia, esta patria que me ha visto crecer como artista, como mujer, como persona, y a ti, Carlitos, por siempre estar con nosotros y por apoyarnos a todos los que de alguna manera pusimos una huellita, una semillita, en esta historia de la televisión. Claro que sí. Un beso. Gracias. 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 Gracias.